Al finalizar la tarde de este jueves, la Federación Boliviana de Fútbol anunció que se analiza la posible salida de Gustavo Costas como entrenador de la selección boliviana. Todo esto en medio de fuertes críticas en contra del estratega argentino, tras que la selección haya tenido un bajo rendimiento en las eliminatorias para el Mundial. Vamos a un análisis y vamos a determinar lo que corresponda. Recordemos que la jornada de este jueves, antes del anuncio de la Federación, varios portales digitales de nuestro país difundieron la presunta salida de Gustavo Costas de la dirección técnica de la selección boliviana. Que lo cambien, porque hasta el momento no ha dado los resultados, en punto. Saliendo nombres para ser el nuevo director técnico de La Verde, Valdivieso, Echeverry, Izago. Tengo tres nombres, más o menos te parece para La Verde. El argentino fue criticado por no haber podido sumar ni un solo punto con Bolivia en estas eliminatorias. Con esto marcó el peor inicio de La Verde en una fase clasificatoria, superando lo que pasó en las de Qatar 2022, Brasil 2014, Sudáfrica 2010 y Corea y Japón 2002, en la que la selección nacional sumó un punto en los primeros cuatro encuentros. Yo también nos superaron, porque las segundas pelotas, nos ganaban constantemente ellos. Se puede decir que a veces aguantó el primer tiempo ahí, después el segundo cuando quisimos ser, con dos nueve ellos nos complicaron. Ante esto, recordemos también que Costa señaló que ningún miembro de la Federación Boliviana de Fútbol se comunicó con él para mencionarle sobre su futuro en la selección nacional. Gustavo Adolfo Costa fue presentado, recordemos, el año pasado. Como nuevo director técnico de la selección boliviana de fútbol, el argentino tenía como principal reto clasificar a Bolivia al Mundial, que organizará Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Tenemos que recuperarnos de esta derrota, que nos tiene que servir para saber los errores que cometimos, así que tenemos que, como te dije antes, levantarnos lo más rápido posible de este partido. Pregado y triste por la derrota, pero hoy es otra derrota a compasión del partido contra Argentina, porque pues se vio una actitud diferente, se presionó. Sin embargo, las constantes derrotas hicieron que muchos hinchas en nuestro país criticaran la labor y el trabajo de Gustavo Costas, quienes también pidieron a la vez su renuncia. Complicado, ¿no? Qué tremenda la situación de la selección. Le damos la bienvenida a nuestro superinvitado. Sí, señor, bienvenido estás, pero la selección está más complicada que la empresa esa innovosa que hicimos en la entrevista recién. Sí, qué complicado. Tremenda, está tremenda. Diego Salamanca, bienvenido. Un gusto, bien. Yo veía el programa que tenías con tu papá. Gracias, cuando eras chiquitito. En TV abierta, cuando era chiquitito, no, hace unos años, y súper interesante. Me gusta el trabajo que hacen, y creo que aquí vamos a tratar de emular eso. Primero, fáctico, pero con todo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta especulación? La idea es decir la verdad, ¿no? Claro. O se van a enojar. No, no, la verdad. Fuera Costas, gracias, que le vaya muy bien. Fuera Martins, que le vaya muy bien. Fuera todos los viejitos que tienen la selección. Y poner gente joven para que puedan trabajar, puedan entrenar, y podamos tener, además, un técnico nacional, creo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, dale. ¿Y fuera Fernando Costa también o no? Si se va Fernando, ¿quién queda? Pues si se va Gustavo, si se va Martins, ¿quién queda también? Pero tienes un montón. Tienes Soria, tienes Valdivieso, tienes Villegas, y si quieres extranjeros también hay. Ya. Entonces, tienes técnicos. Y jugadores también hay. Tienes Lucas Chávez, tienes Camilo. Pero si ese era el tema, que estructuralmente no tenemos inferiores. Y mentira, porque mira, hace unos días, dos, tres días atrás, se jugó la Sub-20, el clásico Stronger-Bolívar. Ahora están viajando a Santa Cruz. Bolívar tiene la Sub-20, Stronger tiene, Oriente, Blumen. De cada equipo, sacas a tres. Ya tienes para dos equipos. A ver, analicemos la gestión que ha tenido Gustavo Costa, el director técnico de la Selección Nacional. Jugó, ¿cuántos partidos ganó de todos los que jugó? Uno. ¿Cuántos? Perdió ocho, empató uno. Ocho perdidas, un empate, una victoria contra Arabia Saudita. Sí, correcto. Y después, en partidos oficiales, todos perdidos. Todos perdidos, los cuatro. Puntaje perfecto. Cero puntos, nueve goles en contra, cuatro partidos de eliminatoria. Es perfecto. Una maravilla, hay que ponerle el récord. Sí. La peor campaña que hemos tenido en eliminatorias de los últimos años. Ahora, tengo una consulta. Dentro de las cosas que he escuchado, he escuchado un montón de analistas hablar. Decía, el señor probó siempre formaciones distintas. Nunca fue fiel a una sola formación. Fue probando, probó seis equipos distintos. Nunca encontró el juego. Nunca encontró una apuesta para darle, 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 darle. Siguió inventando, inventando. ¿Es así? Hoy, un año y un mes que está en Bolivia. Hoy. Un año y un mes. Y nunca hizo un equipo estructurado con una base. Nunca. Y cuando entrenaba, creo que decía, ¡Ey, ocho, bajá! ¡Eh, subí! Me leíste la mente en conferencia de prensa. Era, el chico este, el... Y atrás, el ayudante. No, de carano. Claro. No sabe quién es. Y de paso convoca jugadores a pedido, me imagino, porque hay jugadores que no deberían estar, y jugadores que deben estar, que no los convoca, que no entiendo por qué. Entonces, no conoce a los jugadores. Diego, una consulta te quiero hacer, una pregunta. ¿Es cierto? Porque escuché, vi un TikTok muy viral, que dicen que no iba a haber casi ningún partido, que nunca se lo vio en la cancha, que no iba a haber a los jugadores, que fue ocioso, que fue flojo. ¿Es cierto o es mentira? El 95% de las veces nunca estaba. No estaba. Te voy a decir 95% porque por ahí vio uno que otro, clásicos, clásicos, los partidos bonitos, estaba. Pero después nunca fue, nunca vio. ¿Cómo se trabaja una selección? ¿O cómo debería trabajar una selección? Debería estar el técnico en todas las canchas que se pueda, todos los escenarios, todos los partidos, y decir, con una tabletita, ¿no? Y decir, anotar. Ah, mira, el Juanito corre, ese es el número 3. Entonces, anote. Y si no quiere anotar, tiene 14 personas en su cuerpo técnico. 14. Entonces, decir, tú anotas de los verdes y tú de los rojos. Ok, listo. Entonces, que anoten y que hagan algo. Pero definitivamente no hay eso. No hay. Dos factores más. Tú ves sus, perdón, ves sus redes y está de viaje por aquí, de viaje por allá, de paseo por aquí, por allá. Entonces, ¿cuándo? Yo he ido más partidos de liga que el señor Costas. No, por supuesto. Con toda certeza. Nunca lo he visto. Con todos algunos. Oye, ¿qué hacemos con Martins también? Porque es como un hito de la selección. Sí, no sé si ustedes están de acuerdo. Hagamos una vaquita. ¿Sí? 100, 100, 100. Un cuadro bien bonito. Gracias, Marcelo. Toma. Chao. Listo. ¿Para qué tener más a Marcelo? Un jugador que hizo mucho. Sí. Mucho. Pero ya no da. Ya no funciona. Ya no funciona. ¿Y por qué lo reemplazamos? Y tienes, decía, Lucas Chávez, Carmelo Agrañas, Chura. Te puedo dar una lista de 14 jugadores que pueden estar ahí. Changos. Bueno, son jóvenes, son chicos. Pero, ¿cuándo van a jugar? Pues ahora. ¿Por qué? ¿Van a esperar a que tenga 30 para jugar? No. Ahora tienen que jugar. El jugador del Santo no tuvo un minuto en la selección. Miguelito, tercero. Tercero, no. Miguelito, personalmente, digo, todavía no está para la selección. No está listo para la selección. No está para la selección. Pero que puede estar ahí y ver y meterse a lo que es camarín y todo eso, de acuerdo. Tampoco el Chaume Cuellar o qué. El Chaume también debería quedarse nomás donde está jugando allá por Europa. Sí. No, que se quede ahí. Por los clubes. ¿Por qué no exigimos a los clubes de promocionar jugadores? ¿Por qué los jugadores jóvenes no juegan en los clubes y van a la selección ya con un recorrido de partidos? Y además mostrando su calidad dentro de su propio club. Eso es un hecho fundamental en nuestro fútbol. No se trata de simplemente llevar a jugadores jóvenes porque son jóvenes. Entonces, en ese caso, Messi, que está por encima de los 36 años, ya no debería estar en su selección en base a ese concepto. Creo que ese es un tema fundamental. El otro tema fundamental es que la formación pasa también por los clubes. Yo creo que esos son aspectos que tenemos que incidir. Y hay una cosa curiosa, estimado Diego, es que todos hablamos de la problemática de nuestro fútbol. Todos andamos preocupados por nuestro fútbol. Yo, como hincha, ando preocupado por el fútbol. Ustedes, como periodistas, andan preocupados por el fútbol. Los técnicos andan preocupados por las diferentes carencias que tiene nuestro fútbol. Inclusive los jugadores, en plena actividad, están preocupados por el fútbol. Pero no he escuchado hasta ahora una preocupación de parte de la dirigencia en qué medida tenemos que cambiar. O sea, conseguimos resultados negativos y la dirigencia no dice nada. O sea, conseguimos resultados adversos, cuatro partidos perdidos y la dirigencia no aparece para nada para decir por lo menos estamos mal. Reconocer que estamos mal y que tenemos que hacer un cambio estructural en nuestro fútbol. O sea, es una dirigencia tan mediocre que con último que ha pasado desvalorizado totalmente nuestro campeonato. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿en qué medida podemos exigir, digamos, yo sé que la labor del técnico ha sido mediocre, ha sido mala, pero ¿en qué medida también podemos exigir bajo ese contexto a que el seleccionador tenga las mejores condiciones para trabajo? Ese es un tema. El aspecto físico de nuestros jugadores es pésimo y no vamos a exigir que la selección trabaje físicamente en cuatro días en el aspecto físico. Los jugadores tienen que llegar en las mejores condiciones, pero producto del trabajo de nuestros clubes. Yo creo que esos aspectos hay que analizarlos seriamente en nuestros clubes. Pero quiere decir algo Diego y yo tengo una pregunta. Un saludo, Carlitos, un placer saludarte. A ver, entonces, yo siempre apoyo a que la selección no es proceso, es para los mejores jugadores. Ahora, que gente joven hay, porque debutaron y jugaron entre los últimos dos años 27 jugadores sub-20. Y de los 27, por lo menos 6 o 7 son de buen nivel. Ahora, físicamente sí, no voy a decir nada, hay que trabajar mucho más. Y de los dirigentes, ¿qué puedes esperar de los dirigentes, Carlitos? ¿Qué puedes esperar de los dirigentes si lo único que hacen es ver el tema platita, dónde hay platita, por aquí, por allá, y se olvidan de lo que es el fútbol? Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Diego, ese aspecto. Totalmente de acuerdo. Claro, y seguro se van a enojar conmigo, ¿ah? Cuidado, se enojen como hicieron con un colega. Cuidado. Cuidado que se enojen como con Ramiro Camacho, decía. Claro, pero lo que yo digo es, pero entonces, si no hay ningún cambio respecto a la dirigencia, porque ellos son los que tienen que proporcionar el cambio, ellos son los que nos están dirigiendo las reinas del fútbol. Entonces, si no esperamos un cambio de parte de ellos, vamos a seguir cayendo más, o sea, y hemos caído al fondo. Y lo bueno de caer al fondo es que ya tienes que empezar a mirar hacia arriba, nosotros, mirando hacia abajo. O sea, no hay cuando reaccionemos, no hay cuando que la dirigencia reaccione y haga un trabajo, pues, consciente y real para que, por lo menos, tenga una proyección nuestro fútbol. Pichicho, ¿por quién cambiamos al director técnico de la Selección Nacional? ¿A quién ponemos? Bueno, considero que primero que tiene que ser un técnico nacional, porque tiene que conocer más o menos a los jugadores, el pensamiento de los jugadores. Tener un buen manejo de vestuario y hay varias alternativas. ¿Podemos, Pichicho? Lo esencial. ¿Podemos lanzar un par de alternativas, Pichicho? ¿Podemos lanzar un par de nombres para tener algo un poquito más concreto? Bueno, los que ustedes mencionaron, ¿no? Está Mauricio, está Julio, está Joaquín Marco, técnicos que pueden estar dentro de la Selección. Pero también para cambiar al técnico hay que darle facilidades de trabajo en los clubes. O sea, el trabajo en los clubes es pobre. Y además, también el jugador tiene que asumir una responsabilidad en este aspecto. El aspecto físico no solamente es un trabajo del preparador físico del club, es una obligación del jugador. El estar en buenas condiciones físicas es una obligación propia del jugador. Si estás mal físicamente, tienes que entrenar mal. Y es un tema de disciplina también. Perdón que te corte, Carlos. Es un tema de disciplina porque cuando vemos en el fútbol y estamos ocapando que sí se fueron de fiesta, pero les da, les da para jugar en la liga. Es forma de vida. Es una forma de vida. El atleta de alto rendimiento, yo puedo dar fe. El pichicho entrena más que cualquier deportista profesional y retirado. Ahora, ahora. Tengo una pregunta súper básica. Me declaro un ignorante preguntándolo. Discúlpeme si ofrendo a alguien. Yo veo el nivel de tonicidad muscular de jugadores latinoamericanos, el nivel de rapidez que tienen, y lo comparo. Y me doy cuenta que algo mal estamos haciendo. ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¿Algo mal? ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¿Qué falla están haciendo? ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hacen? ¿Pero por qué? Hay algo, Leo, Pichicho, Dani, hay algo que los números dicen otra cosa. Las estadísticas dicen otra cosa. Hay un ejemplo. Real Madrid, estoy hablando de equipos grandes. Real Madrid, Bayern, Barcelona, para dar tres, dice que por partido corren un promedio de ocho kilómetros cada jugador. ¿Sí? Ocho kilómetros por partido. ¿Sí? En promedio. Y cuando se hacen las estadísticas de los partidos y los jugadores de Bolivia, también corren un promedio de ocho kilómetros. Entonces, algo no anda bien. ¿No? Y no digo yo, no me estoy inventando, dicen los números. ¿No ve que ahora ponen unas cositas aquí atrás? Sí, todos. Ya se sostenen. Sí. Por si acaso. No sé para qué. Esas cositas ahí atrás. Bueno, dice que corren más o menos un promedio de ocho kilómetros también los nuestros. Lo puedes corretear a la nada. ¿Qué está pasando? Lo que tenía Carlos, lo que tenía Vlad y Soria. Inteligencia en la cancha. Ah, a este chico tengo que chocarle. Ah, qué bien. Y además, ¿no? Se dice, ah, y esto es fútbol. No se enojen. Mira, ese rival, ¿sí? Tiene el tobillo no muy bien. Pisale. No hay que ir a la mano. Pero es así. Épale, épale. O no, Carlos. Es así, lamentablemente, el fútbol, además de la pelota, también de saber chocar, también de saber poner el pie y todo eso. Porque así es el fútbol. Los que hemos podido jugar un poquitito, ¿no? Y con lo que Carlos hizo tanto, nos va a dar la razón. ¿Cómo nos agarró Carlos, por ejemplo, a los de Alemania? No pasaban porque Carlos iba pin, 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 pin. Y supuestamente era más físicamente que nosotros. Entonces, ese es el fútbol. Y eso es parte de un técnico inteligente que diga, oye, esto pasa, se estudia. Lanzate un nombre. Técnico para... Soria. Te vas por Mauricio Soria. Te voy por Mauricio. No por el Diablo, no por Julio César. No, a Marco le falta mucho. Tiene que dirigir todavía a otros equipos, estar en primera, tener experiencia. A mí me gusta Soria. Soria. A mí también me gusta. Ya ha tenido buenos resultados. Pero a ver, yo quiero preguntar a Carlos, a Ale, a Diego, a quien le sé. No, de verdad que quiero emular porque el concepto me parece muy bueno, ¿no? Porque sea Marcelo Claure. Pero decía, vamos a hacer lo mismo para esperar algo diferente. Y tiene mucho sentido. Queremos hacer lo mismo, meter otro técnico con la misma coyuntura y esperar que las cosas salgan mejor. No va a suceder. Pero don Marcelo está muy equivocado, ¿no? Dice una cosa y hace otra. Porque lo mantiene a Beñat. Por favor, ¿cómo está Bolívar? No, yo creo que está perfecto. Está con una estructura del club. Te digo, podríamos hacer... Bueno, pero Bolívar debería ser una máquina. Espera. Debería ser un equipo espectacular. Lo va a ser. Está en buen camino. ¿Tú crees que Beñat está para Bolívar? Para mí no. Para mí no. Yo creo que es un tema aparte, pero por lo menos el estructurar inferiores... Escucha, Ramiro Bacha semejante, jugador, lo pone de suplente. Bueno, eso es un tema que lo va a manejar Beñat. Pero a ver, hermano, date cuenta que la selección... Vamos a ver a Estadio en Bolívar. Ya en un par de años más. ¿Dónde ha pedido la selección cancha? En Alanta, porque no tienen. No, está bien. ¿Y si no fuera en Alanta, dónde juegan? ¿Vienen en el Siles? ¿En ningún lado? En el Siles está cerrado. Hace unos días estuve en el Siles, hemos jugado en el Siles, ex jugadores y periodistas. Ya empezaron a construir el Estadio de Bolívar. Sí, sí, sí. Porque yo pasé el otro día y no vi un ladrillo. Me parece que no. El primer ladrillo con Marcelo. Sería bueno, Dani, que vayas a ver ahí. Lo hemos puesto en agosto. Jaime Freire, esquina Landaeta. Lo hemos puesto en agosto el primer ladrillo. Para mí que mandó la plata a Claure, pero la mandó en mula. No, pero además, Leo, ¿sabes lo que dijo, no? Claure dijo, yo voy a poner la mitad y los hinchas tienen que poner la otra mitad. No, ya está. Yo los voy a invitar cuando esté en 2020. ¿Dónde? 20 a 25 se van a ir a sentar conmigo en nuestro estadio, me entiendas. Quiero entrar al medio de la cancha y le voy a decir, Marcelo, gracias. Vamos, vamos. Pero aquí el tema que me parece complicado es que la selección no tiene ni dónde entrenar. Tiene, tiene el Siles, tiene ahora Anasta. ¿Y la Liga? Pero ¿a qué se entrenas? Cuando se entrena la selección no juegas la Liga. Pero te dicen, ah, tenemos que la cancha no esté en buen estado. No, mentira. A ver, a ver, a ver. Inventos. Carleto, ¿qué dices tú? Cuando estuvimos en Copa Libertadores nos tocó jugar frente a los equipos de Chile, la Unca Antólica y creo que no me acuerdo de otro equipo. Estaba cerrado el estadio Siles. Estaban arreglando. Entonces entrenábamos en el estadio Obrero, una cancha de tierra llenada de piedra. Ahí realmente sí no había canchas. Pero tienes que tener actitud, tienes que adecuarte a las circunstancias, tienes que ganar temperamento justamente en base a esas vicisitudes que te permiten elevar tu rendimiento en todo sentido. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Carlos. Totalmente de acuerdo. Mira, te quiere saludar un fanático tuyo. Quiero mandar un saludo a Pesito Borja, espectacular. Y tú por primera vez la hiciste. Trajiste una primicia acá. Trajiste al nuevo DT de la selección boliviana, Don Sago. Qué gusto. No, no, no. No, él no es Sago. Ah, no, entonces se sale. Acompáñame. Usted no va a venir a imitarlo. Salga, salga conmigo, por favor. Pero es nuestro panelista, es Dios Salamanca, por favor. Me han traído a Les Luthor. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se colgó? ¿Y dónde está Superman? ¡Tú lo mal haces! Ven porque este último día... Mira, me disculpas, Diego. Nuestro jefe de piso, pero también me va a votar a mí. Acompáñame usted conmigo. Acompáñame. Yo le voy a la policía. Por favor. No, no. Me trae imitaciones acá. Seguridad, por favor. No, seguro que te saco. Ven conmigo, ven. Ya estamos, ya. Carlos, te mando un abrazo. Sígueme, Diego. Chicho, abrazo. Chicho. Un abrazo. El es un grande, vos. Está muerto. Está muerto. Vamos a ver. Un acontecimiento feliz es el nacimiento de un bebé, no es cierto. Pero cuando muere la mamá, algo ha pasado. Se denuncia negligencia médica. Claudia, sé que estás con este caso, el seguimiento de la muerte de una mamá. Joven mamá, hay que decirlo, pero no entiendo qué fue lo que pasó. Gracias, Miriam. Buenas noches. Beatriz Cutipa, de 26 años, falleció luego de haber dado a luz a su pequeña en una clínica del Plan 3000. La familia denuncia negligencia médica, pues esta mamá, esta joven madre, tuvo a su bebé en brazos, le dio de lactar, pero al día siguiente ya se puso mal, sufrió una hemorragia interna, y hasta el momento los médicos no han dado explicación por el porqué de esta hemorragia que le provocó la muerte a esta joven. Lo que sí se conoce es que el CEDES esta tarde, hoy clausuró esta clínica, pues no contaba con licencia de funcionamiento ni con ningún tipo de permiso. Además, el médico que intervino a la joven y la enfermera serán puestos ante un juez cautelar el día de mañana. Me encuentro yo en el velorio de la joven. Mis condolencias, mis más sentidos pésames para la familia y todas las personas aquí presentes. Le están dando el último adiós. Hace un momento acaba de llegar su mamá desde la ciudad de Sucre. Está obviamente muy acongojada por este terrible hecho, esta triste noticia. Estoy con don Emilio, él es dirigente del barrio. Don Emilio, ¿qué se sabe del médico, de las enfermeras y de esta clínica? Bueno, muy buenas noches a todas las audiencias. Bueno, nosotros estamos preocupados como Junta Vecinal y con lo que sucedió, digamos, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos muy preocupados por la clínica, como la enfermera, el médico que lo intervinieron. Y ya están aprendidos. Mañana irán a llevar a la juez cautelar a las 8 de la mañana en forma. Y nosotros como autoridad de vecinal vamos a estar presentes para que se haga justicia, porque no puede quedar impune eso. Además, uno busca en la clínica para ser mejor atendido, para que no suceda eso. Pero, lamentablemente, las clínicas están trabajando como clandestinamente, no tienen ningún permiso y ni el CEDE. Tienen que ponerse mano al pecho para que puedan fiscalizar todas las clínicas. A raíz de esta muerte se conoció de que esta clínica funcionaba de manera clandestina, ¿correcto? Ahora, el dueño de esta clínica se encuentra prófugo. La policía lo está buscando. Además, ello se conoce de que querían trasladar la familia a la paciente a otro lugar. Sin embargo, la clínica no permitía el traslado hasta que no cancelen los gastos del parto. Así es, como usted me dice, así nos informan los familiares. Porque no contábamos ese rato con dinero, mientras que no lo cancelaran y no lo podían trasladar a otra clínica. Y por eso pasó horas, horas y ya prácticamente ya llegó muerta a la otra clínica. Quizás si de repente pudieran en estos momentos claves haber trasladado a otra clínica a esta joven, pudiéramos estar con otra historia, ¿no? La verdad, sin embargo, esto es lo que ha sucedido y lamentamos obviamente la muerte de esta joven quien tenía su puesto, su peluquería en el mercado de los pocitos del Plan 3000 y con eso mantenía a su pequeña de cuatro años y obviamente iba a mantener a su bebé que se encuentra con vida. Iba a ser la segunda bebé. Lo que tú dices es cierto, ¿no? Ha habido un mal procedimiento posiblemente. Eso lo tiene que determinar la justicia. Para que haya habido una hemorragia, un día después algo no se hizo bien. Eso es casi evidente, ¿no es cierto? Pero lo que más me preocupa, al margen de la muerte de esta mamá, que es muy doloroso, el hecho de que estén funcionando clínicas sin autorización, en forma ilegal, en forma irregular. No es la primera clínica de la que nos enteramos, Claudia. Hay centros médicos también que funcionan de la misma manera. Entonces, hay que hacer realmente un seguimiento y pedir a las autoridades que hagan su trabajo. Hay que revisar, porque con la salud no hay que jugar, pero la salud realmente es una cuenta pendiente que tenemos todos como sociedad y también como autoridades. Claudia Alto Brajes, ayer ya conocíamos acerca de esta historia. Hoy vamos a recordar qué es lo que ha pasado con un hombre que amedrenta y amenaza a todas las personas que viven en esa zona. Conozca más sobre esta historia. Este pasado miércoles, varios vecinos del sector B de la zona de Alto Brajes, en la ciudad de La Paz, se comunicaron con nosotros para hacer una denuncia en contra de una persona que vive en este mismo lugar. Acudimos al llamado y esto fue lo que nos dijeron. Este señor ha perdido los estribos, porque ya está comenzando a ver visiones, y comienza a gritar, te voy a matar, voy a matarte, repite esas palabras. Según la denuncia, esta persona presuntamente amedrentaría y amenazaría a varios vecinos, quienes ahora aseguran estar con mucho miedo por la forma de actuar de esta persona. Nosotros como Junta de Vecinos estamos en la obligación de proteger la integridad de nuestros vecinos. Entonces, a mí han venido a decirme que este señor hace cosas realmente de asesinatos, para hacer los perros, los saca en la mañana llenos de bolsa, con bolsas de sangre, y tiene hoyos ahí en su casa, y que nosotros queremos que la policía investigue esto, porque no podemos dejar como autoridades, ¿no?, que pase todas estas cosas. Una de las vecinas, la que indica que sería la más afectada, señala que constantemente este hombre presuntamente sube al techo de su casa, utilizando una escalera, que está apoyada en una de las paredes aledañas. Activamente se escuchan pasos, se escucha como que alguien andaría en esta casa, y hay otras personas, otros vecinos, que han visto que el señor se entra a la casa de la señora, ¿no? ¿Cómo se sube al techo? Exactamente, él tiene una escalera, y ustedes pueden filmar eso, que está ahí apoyada, y ya nos han dicho que se entra, ¿no? Entonces la señora está en completa indefensión, tiene pesadillas, está asustada. Los vecinos nos cuentan que este hombre actúa de manera extraña, aseguran que para ingresar y salir de su casa, suelda sus dos puertas de ingreso, asimismo en la parte de adelante de su domicilio, se puede ver una maraña de alambres. Y tiene, abre con una máquina, ¿no? Tiene candados, tiene contraseña para ingresar, tiene mucha, bastante seguridad, esa persona dice que no tiene plata, pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la casa es muy resguardada, ¿no? Tiene alambres de púa, la parte de adelante. Y esta es la casa, quiero mostrarles a esta hora de la noche. Está totalmente cubierto, parece un búnker en realidad, la puerta está totalmente solada y hay alambres arriba, para que nadie pueda ingresar, los vecinos están totalmente alarmados, porque esa persona, en vez de utilizar una llave, suelda, suelda la puerta para poder ingresar y salir. Ante esto, la gente que vive en este lugar pide ayuda para las mascotas, que se encuentran al cuidado de esta misma persona, aseguran que según las imágenes, se encuentra en situación insalubre. Los animales hacen sus heces fecales, orinan, todo ahí mismo, o sea, realmente es, y los olores pueden acercarse a la casa, o sea, y ustedes mismos van a sentir, no les estamos mintiendo, se sienten olores putrefactos muchas veces. Piden a las autoridades que corresponda, puedan tomar acciones para ayudar a esta persona, que señalan también tiene problemas mentales, además de dar protección a los animales que están adentro de este domicilio. En la situación más complicada, terrorífica, la verdad, escuchando los relatos ya de nuestras invitadas, nos da escalofríos. No, y está mermando la calidad de vida de los vecinos, y eso es un tema de seguridad pública. Las autoridades tienen que tomar esto de oficio. Exacto, y hay otro detalle más, parece un búnker evidentemente, lleno de alambres, de púas y todo aquello. El hombre vive solo, no tiene familia, está abandonado por la familia. No sabemos si tiene hijos o algún pariente, algún familiar. Los sospechosos que además dicen que para salir de su casa, suelda la puerta. O sea, tiene que desoldar para salir. Exacto. Y vuelve a soldar cuando se queda adentro. Hay una paranoia ya de por sí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estar enfermo? No lo sabemos. Bueno, haga lo que haga dentro de su casa, tengo entendido que afecta a terceros. Por eso estamos aquí con dos de las vecinas que también han dado su testimonio en la nota. Estamos con Solange Salazar Villavicencio, una de las vecinas, y con la señora Lourdes Magne. Bienvenidas a ambas. Coméntenos, por favor, evidentemente, entró su casa, hará sus cosas. Es un tema que lo vamos a abordar después, pero ¿en qué les afecta a ustedes? Hemos escuchado algo en la nota, pero empezamos con usted, señora Lourdes. ¿De qué teme? Lamentablemente, buenas noches. Buenas noches. Tanto a los televidentes como a ustedes, señores periodistas, quiero hacerles llegar un saludo cálido. Lamentablemente, este señor está actuando de una forma muy rara. Yo vivo a su lado, precisamente a su lado, y él se trepa a mi techo. Yo no sabía, sinceramente no sabía, pensaba que era algo ya hasta paranormal, hasta pensé que eran fantasmas. Les diré sinceramente, yo no creo en las cosas, pero sin embargo, pensaba porque caminaban en el techo. Y sin embargo, cuando la señora vecina me dice, no, él se trepa porque hay una escalera de él, de su casa, a mi techo. Hay una escalera grande que puso. Entonces, y él se trepa como mono, porque para poner esos alambrados que han visto, porque él las... ¿Ustedes lo han increpado? ¿Le han dicho por qué se sube a mi techo? No, yo no sabía de esto. Yo lo único que le dije es, ¿por qué tanta bulla realizas en la noche y en el día? No dejas dormir ni nada. ¿Por qué no respetas? Por favor, te pido, en la noche por lo menos no hagas bulla. Entonces, él me contestó en mala forma y me dijo, en mi casa puedo hacer lo que me da la gana. En tu casa, pero no puedes... Bueno, pues se sube a su techo. Ingresa a propiedad, no es suya. Entiendo que también a su casa. ¿Es reciente o ya de muchos meses? No, ya hace muchos años. Buenas noches a todos. Muchas gracias por recibirnos. La verdad, nos sentimos amedrentados los que vivimos alrededor del Señor. En primer lugar, tiene cinco animalitos. Mi casa se ha infestado de ratones, porque yo soy vecina colindante por la parte de atrás de él. Entonces, él se sube todos los fines de semana a poner esas alambres, cuchilla, pone filas, así. Son tres filas que ha hecho él, cubre como si fuera un techo, algo así, ¿no? Y se ve, pues, como desde mi casa, desde mi patio de atrás, se ve como se sube al techo de ella. O sea, choca con mis calaminas, que son de la parte de mi casa. Entonces, estamos amedrentados por eso, porque el Señor no solamente se le puede decir algo, él es agresivo. Ahora, hay un detalle. Ustedes nos han señalado que tienen mucha pena por los animales que viven con este Señor. ¿Han denunciado el caso a Pofoma, por ejemplo? Se ha denunciado, Pofoma, como otras vecinas, otro grupo de vecinas han informado. Y lamentablemente, no sé si es que no lo quieren ver, lo están justificando al Señor por ser de la tercera edad. Yo pienso que el Señor se está haciendo también el enfermo, porque de que hay maltrato, hay maltrato. Si no será físico, los tiene encerrados. Tiene tres gatitos y cada gatito está encerrado en un ambiente. Y están cerrados igual bajo llave. Tarda él en... Por lo que puedo ver, son diferentes los motivos para que las autoridades puedan ingresar a evaluar al Señor. Si está solo y está enfermo, necesita ayuda. Si está con maltrato animal, también se tiene que ingresar a verificar ese tema. Pero hasta ahora, ¿nadie lo ha hecho? ¿Ustedes han denunciado y nadie ha ingresado a hacer la evaluación? Han ingresado. Antes de anoche vino la policía que llamaron unas vecinas del sector A. Nosotros somos del sector B. ¡Oh, imagínate! No, entonces han entrado, pero el policía que ha ido a la casa no ha presentado un informe. No, y aparte, para ingresar la policía necesita una nota fiscal para llanar. No, no puedes entrarte así. El policía llenó un acta, pidiéndole y solicitándole el permiso y entró otra vecina. Al día siguiente también fue por forma. No son las únicas vecinas, porque esta denuncia lo hemos recibido ya anteriormente. Y es evidente que hay mucho temor en altobrajes, ¿no es cierto? Gracias por haber venido. Seguramente vamos a seguir con el tema. Habrá que ver qué es lo que está pasando con este señor. Tal vez necesita ayuda. ¿Qué pasa con los animales? No vamos a descuidarnos del tema. Les agradezco mucho por haber venido. Muchísimas gracias. Yo creo que le ayuden también al señor, pero principalmente a los animalitos y a los otros, a la señora. Señora, para terminar. Sinceramente, les agradezco que puedan recibirme y escuchar, pero la verdad es que yo estoy aterrorizada, porque mi temor es que se entre a mi casa. Entonces, no duermo ni tranquila. La situación está siendo difícil para mí, por supuesto. No así para... Sí, señorita. En cambio, para los vecinos de más allá, no saben la situación que yo estoy viviendo. Porque yo estoy viviendo aterrada, porque escucho ruidos y ya estoy pensando que él va a ingresar a mi casa. Presidente de la zona. ¿No tienen? Hay una junta de vecinos. ¿Deberían hacerse cargo? La señora que habló, la señora Eva, es representante de la junta de vecinos. No recuerdo el nombre. Es que la junta de vecinos es la que tiene que movilizarse también. ¿Recuerdan el caso de Cochabamba? Sí. Finalmente, la junta de vecinos ha pedido que la policía llegue a este lugar. Es que da mucho miedo, porque igual, Miriam, hay otro caso de una persona que agrede a personas de la tercera edad sin ninguna razón. A ver, vamos a seguir con este tema. Mientras tanto, le invito, por favor, a nuestro país y algo más, y esto realmente nos tiene que alarmar. Cada día son diagnosticadas cinco mujeres. Y ojo que el cáncer de mama también afecta a los varones. Estamos con el doctor Álvaro Terrazas Peláez, viceministro de gestión del Sistema de Salud, para hablar acerca de las políticas de gobierno para enfrentar esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un gusto poder estar en Bolivisión y aquí en vivo. Y hablar de un tema tan importante. Y, bueno, conmemorando este día para las mujeres y hombres también que luchan contra esta terrible enfermedad. Exacto. El cáncer uterino vendría a ser la primera causa de muerte en nuestro país, ¿verdad? En cuanto a cáncer que afecta a mujeres. El cáncer de mama en segundo lugar. ¿Tenemos alguna estadística, algunos datos que nos pueda dar, por favor? Bueno, el cáncer cervicuterino, conocido comúnmente como el cuello del útero, es el primer cáncer de todos los tipos, en todas las edades y en todos los géneros, lastimosamente. Y además, bueno, con esto lo hago a la par nomás, Miriam, decirle que hay una vacuna. Hay una vacuna disponible para nuestras niñas en edad escolar que las pueden prevenir de aquí en unos años adelante. Y esas estadísticas esperemos que se vea reflejada. Y con respecto al cáncer de mama, es también el segundo tipo de cáncer de todas sus formas, en todas las edades y en todos los géneros. Es decir, las mujeres son, lastimosamente, nuestras mujeres bolivianas están sufriendo entre los dos primeros tipos de cáncer en morbi-mortalidad. Bien. ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a hacer, si es que podemos hablar de futuro, doctor, para mejorar la atención para los enfermos con cáncer de mama? Bueno, entre ambos tipos y el tipo de cáncer de mama, podemos decir que en cáncer de mama podemos aplicar lo que es la prevención secundaria. Eso es en términos de salud pública. ¿Qué es la prevención secundaria? Es la detección temprana para tener un tratamiento oportuno. En ese sentido, el Sistema Único de Salud, desde el 2019, cubre de forma gratuita, desde el diagnóstico, la anatomía patológica, ahora estamos cubriendo los citoestáticos, la quimioterapia, ya desde el 2019 cubrimos la radioterapia y también el tratamiento paliativo. Son elementos que nosotros estamos cubriendo. Pero ¿qué hacer? En esto la detección temprana, y nosotros recordamos solamente con el tema del tipo de cáncer, desde los 20 años tiene que hacerse anualmente el examen clínico con un personal médico. También desde los 45 años se recomienda, y bueno, es un elemento de discusión, pero desde los 45 años nosotros establecemos que se hagan una mamografía cada dos años, pero sin dejar el examen clínico anualmente. Y también está, por supuesto, el autoexamen de mama, que también lo tenemos que hacer los hombres y las mujeres, porque bueno, como usted mencionó al inicio de la entrevista, esto también afecta a los hombres. A ver, la última consulta que quiero hacerle es que nos ha llamado muchísimo la atención cuando salimos a la calle y preguntamos a los varones si sabían que el cáncer de mama también les afecta. Claro, en mínima proporción, si hablamos de estadística, pero les afecta. ¿Cómo se les presenta a ellos? Para que ellos también sepan, doctor, si aparte de hacerse esa autopalpación, no es cierto, la autoexvaluación que ellos mismos tienen que hacer, como toda mujer, ¿qué pasa con los varones? Bueno, es un procedimiento prácticamente idéntico, muy similar. Con la autopalpación, primero uno empieza a reconocer el cuerpo, ¿no? A reconocer y ya hacerlo de forma frecuente, uno puede identificar abultamientos, nódulos, partes dolorosas que ameritan, hacerlo antes posible, la consulta con un examen clínico médico. Y eso es lo que debe hacer hombres y mujeres, lo debe hacer de forma regular. Y es una forma de autoconocimiento de nuestro cuerpo, como cualquier anomalía, como por ejemplo el tercer tipo de cáncer que nosotros tenemos es el cáncer de piel. Igualmente, conocer nuestro cuerpo, cómo va evolucionando, si va cambiando, son elementos que nos deben despertar nuestra preocupación en estos casos y hacer la consulta clínica pertinente. Muy bien, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de otros tratamientos que ustedes vayan avisando en el transcurrir del tiempo, porque evidentemente las personas con cáncer son las que más necesitan ayuda, eso es evidente. Son tratamientos caros y usted también lo sabe. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Gracias por el tiempo y la oportunidad de hablar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a tocar un tema coyuntural complicado. Se preguntaba a la gente por qué el profesago se encuentra en la Ciudad de La Paz. Entonces... Caballero, ¿qué tal? ¿Usted es el que ha utilizado nuestro set como mingitorio? No, cortame la música, cortame un ratito, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que está? Estoy trabajando y acabas de entrar a interrumpir mi trabajo. No, hazme un favor. Anda, tráeme un whisky on the rock en vez. Ya, jefe. Digamos, yo no soy encargado de tragos ni nada. ¿Y qué traes vos? No, yo nada. Yo traigo noticias a la gente. Estoy trabajando. Anda, tráeme algo. Entonces, estar hablando de él. Ya, retírese, por favor. Ya no puede estar usted en ese estado inconveniente. ¿Qué tiene mi estado? ¿Qué tiene mi estado? Como si tú nunca hubieras estado cuando... Se ha estado cuando... Vos más que estado te has sentido. Además, no me vengas a hablar de estados. Porque ahora estamos en un estado plurinacional. No le entendió nada, pero me hace el favor y se ret... Nelson, ¿me haces un favor? ¿Llámame un taxi al caballero? ¡Qué buena idea! Taxi Nelson, taxi. Él va a poner para el whisky y yo para el hielo. Sí, por favor, señor. Oye. Por favor. Mira lo que me bota este. Mira, ¿qué haces vos acá? ¿A qué te dedicas? Yo soy el conductor, digamos, me gano la vida. Entonces, llévame, pues, que sea el macarón. No entiendo, caballero. Bueno, sí entiendo por qué toma tanto, pero no a estas horas hoy. Mira, hermano. A ver, ¿cómo? Por culpa de mi esposa. No, me detesta, me hace la vida imposible, hermano. La semana pasada, mi cumpleaños, y me ha regalado un loro. Pero bien. Eso he dicho, qué buena gente, porque a mí me gustan las aves. Perfecto. Apenas he empezado a hablar con el loro, lo iba a devolver a la tienda que he comprado. He venido a devolver a su loro hembra. No quiero. Disculpe, pero ¿usted cómo sabía que era el loro hembra? Porque cuando le he empezado a hablar, en vez de repetir lo que yo decía, me discutía. Nada fuera de eso. Después hemos empezado a pelear de las vacaciones. Yo quería ir a Cancún. ¿Y su esposa? ¿Quería ir conmigo? O sea... Al final le he tenido que llevar, hermano. Tres días hemos estado. Nos estábamos yendo. Y he dicho, yo voy a pagar, le he dicho, para que no me haga a Cancún. ¿Cuánto se debe? 300 dólares, me ha dicho. Ya, ven, tome los 300. Me estaba yendo y me ha dicho, un ratito, don Efervesencio, este Tomás, débe mes. Entonces, cuando veo así, tres mil dólares. ¿Pero qué es esto? Pero está detallado. Cuando veo mil dólares por usar el Wi-Fi. Yo no he tocado su Wi-Fi, le he dicho. Ni celular tengo. Y me ha dicho, no sé, don Efervesencio, el Wi-Fi está ahí. Si usted no lo ha tocado, así me ha hecho. Sigo leyendo mil dólares por comer su comida bufet. Yo le he dicho, no he tocado su comida bufet, puro ranga he traído. Y me ha dicho, no sé, don Efervesencio, la comida estaba ahí. Si usted no lo ha tocado. Ah, no, hermano. Sigo leyendo mil dólares por usar su piscina. Yo le he dicho, no he tocado su piscina, ni siquiera me paño. Y me dice, no sé, don Efervesencio, la piscina estaba ahí. Si usted no lo ha tocado. Así me ha hecho. Ah, no, ahí me he enojado. Y he dicho, voy a demandar a este hotel por un millón de dólares por haber abusado de mi mujer. No me diga que han abusado de usted, o de su mujer. No, mi mujer estaba ahí, si no la han tocado. No, pues, no, pero usted es un pelado ya, salga de acá nomás. Me voy a ir a chupar sobre. Vaya nomás. Qué vergüenza. Me disculpo con todos ustedes, los voy a convencer. ¿Saben cómo? Con música, resistencia cumbiera. Chicos, adelante. Y ahora sí se viene un gran partido. Quiero presentar a este equipo que está por este lado. Que se llama Los Rezacas. Contra los Chaki. Equipo de Chaki contra el Rezaca. Y ahora sí vamos controlando. Vamos, empieza el partido. Ahí, saca. No, ya, no. Tarjeta amarilla por Sobrador. Mirá. Sí, oye, hijo de... Hijo de la... Chicos, cállense de su casa. Ya, ya, empieza. Empieza el partido. Ven, ven, Leonel. Ven, papá. Vamos. No nos vamos a dejar. Nosotros somos reyes de casa. Ya, les vamos a dejar. Ya. Vamos. Quiero ver ahí. El equipo de Rezaca sale. El equipo de Chaki contraataca. Un cabezazo mortal. Ahí nuevamente va. Sobrador es... No, no puede ser. Ahí va nuestro... Ay, no, Dios mío. ¡A la tribuna! El borracho soy yo, Daniel. Dale. Ahí va el equipo Chaki. Va 1-0 perdiendo ya. Contraestando el equipo de Rezaca. Un cabezazo maldito. Eso, miren, ahí va. Respondiendo, Daniel. ¡Uso! Ahí va nuestro querido amigo que va a dar una chilena. No. Leo, Leo está totalmente concentrado en el partido. ¡Uh! Realmente parecen primos del Baca. Ahí va, listo. Va a lanzar. Daniel. ¡Leo! Pero qué buena. No, casi, casi. El equipo... ¡Ah, no! ¡Ah, pará! ¡Vuelve encima! ¡Vamos todavía! ¡Eso! Ahí va a estar lanzando. Daniel. El equipo... ¿Cuánto va? 2-0, 2-0. ¡Vamos, vamos! ¡Dani, Dani! El equipo se saca. Va ganando por 2 puntos el equipo. Chucky no quiere dejarse. Ahí está nuestro querido jugador profesional. A ver. Muy bien, Leo. El fair play. Porque acá el árbitro está borracho. Vamos. Leo saca. Daniel contraataca. Ahí está el gran jugador. ¡Eso! Vamos, cabezazo. Leo lanza. Daniel contraataca. ¡Pero vamos! No puede ser el equipo de casa. No hace un gol. Necesita la ayuda. La ayuda del árbitro. ¡Eso! ¡Vamos! ¡El primer punto! ¡Papi! Muy bien. ¡Eso! Grande, Leo. Para salvar el capote, hermano. Salvar el capote. No, mentira. Va 3-0. Va 3-0. Va. No vale esa. Cámbeme. Cámbeme el marcador. Saca el equipo de resaca. Chucky contraataca. Leo. ¡Oh! Casi, Leo. 4-0. 4-0. Ahí va nuestro querido compañero que va a sacar con furia. Leo. Un gran centro. Daniel. No. Daniel está para... ¡Ah, no! Está dentro. Está dentro. Vamos. Vamos. Daniel remata. Vamos, Daniel. Pero no pega una. ¡Cabeza su! Leíto concentrado. Muy bien, Dani. El equipo se saca. No quiere dejarse. ¡Ay, va de cabeza! ¡Ay, no! ¿Ves, Daniel? Porque es su último día. ¡Ah, no! No estoy de chino. No, no me he equivocado. ¡Vamos, vamos! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡León responde! Dani, Dani. El equipo Chucky no puede hacer un gol. Por favor, vamos. ¡Chucky, tú puedes! ¡Eh, eso está mal. No, era el punto para ellos, ¿no? Muy bien, muy bien. 5-0, 6-0 está este partido. El equipo Chucky quiere hacer un gol. ¡Vamos, eso tú puedes! ¡Vamos! ¡Ay, no vale! Eso no vale. Eso está bien. 7-0. 7-0 este partido. Me parece, me hace recuerdo a la selección boliviana. ¡Vamos! ¡Eh, papi! ¡Papi! ¡La casa hizo un gol! Muy bien, 7-1. Hemos salvado el capote. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ahí va Leo. Leo, un gran saque. El equipo resaca. Un cabezazo maldito. Daniel no se quiere dejar eso. ¡Pero qué gran jugada del equipo de casa! Pero Ana respondiendo muy bien. El equipo resaca. El equipo Chucky. El cabezazo. ¡Eh, Daniel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ardiles! ¡No te dejes! Ardiles está reaccionando. ¡Ah, no! ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? ¡Vamos! Ahí va. Nuevamente Leo totalmente concentrado. Daniel Grancabezas. Muy bien. Leo muy bien colocado. El equipo Chucky no quiere dejarse. El equipo resaca. ¡Vamos, Daniel! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ahí vamos! Todavía. 9-1. 9-1 el partido. Por favor, vamos. ¡Que pare! ¡Que pare! Dice el árbitro. Ahí va el equipo. El equipo reza. ¡Oh! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Un aplauso al equipo! ¡Por favor! ¡Vamos! 9-2. Vamos. Ahí el equipo Chucky no quiere dejarse. Remata, Daniel. ¡Ese cabezazo perfecto despeinándose. Pero no le importa, dice Leo nuevamente saca totalmente dejando su moda fashion. Daniel está defendiendo la casa. Leo muy buen estado. ¡Vamos todavía! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Leito. ¡Daniel! ¡Ahora sí que jugamos! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡No vale! Serán cuatro. Por favor. ¡Vamos! Ya cambio de lado. 10. 10-2. 10-3. ¿10 cuánto va? 10-2. Tenemos un minuto para definir este partido. ¡Saca, Leo! ¡Grande, Leo! ¿Qué puede ser? Ahí va, Leito. Daniel. Muy bien, Daniel. El equipo visitante. Gran, gran, gran jugada. Totalmente concentrado, Leo. Se la pasa a Daniel. ¡Daniel! ¡Qué remate! ¡Eso! ¡Pero qué remate de Daniel! Como si supiera jugar. Muy bien. Vamos. Ahí está, Leo. El equipo le saca, no se deja. Está ganando por primera vez el equipo Chucky. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy buena. Vamos. Vamos, Leito. ¡Oh, y vamos! Vale, vale esa, vale, vale esa. Y... 3-2. Y... 2-0. Acaba el partido. Acaba el partido. Acaba, ya hemos acabado. 1-1 por lado. 1-1 por lado. Oye, qué capo este chico. Bárbaro. Para ir despidiéndonos, por favor, enfóquenmelo. Vamos, rápido, rápido. Gracias, Coach Yabamba. Gracias, Santa Cruz. Gracias, Oruro. Gracias a todo el país. Gracias, Potosí. Vamos. Eso ha sido el fútbol de aquí en vivo. Tremendo. Adiós. Nos vemos pronto. Miren esta máquina del fútbol. Bárbaro, llévenlo a la selección, por favor. Aquí en vivo. Fui a auspiciado.